Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalufriarte, tenerte de frente, hacerte sonreír No daría cualquier cosa, por tan timorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entréngate a mí No te vayaré, contigo yo quiero envejecerte Quiero usar tu peso, perder contigo mi tiempo Guardar tus ritos, cuidar tu momento Abrásame, esperarte, tenerte de frente Tener posiciones, tu empuces y la viejo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Los incompromidos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso sí, 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 sí! A esto, chata vamos ¡Vamos! ¡Miren, acá! ¡Vale, vale, vale! A ver chicas, a ver chicas. A ver chicas, a ver chicas, a ver chicas.